A ver, cuenta feica. Sí, subes rápido de niveles. Se llama Pokégenes, si mal no me equivoco, a menos que le hayan cambiado el nombre. Que yo sepa en este, un dato que un amigo que ya está jugando esto me dijo que cuando consiga mi otro Pokémon tengo que estar pendiente de qué tanto de experiencia reciben los Pokémon que no luchan. Porque sí, ahí dice que... Experiencia compartida en este juego. Que según todo entendido era en Pokémon X y Y era un item que tú le ponías a tus Pokémones para recibir poca experiencia. Y así no tenías que arriesgate a usar Pokémones débiles. Oh no. Oh my God, la puerta está abierta. Es como si el Wooloo al fin logró su cometido y logró escapar de esta civilización. Oh my God. Bueno, mira eso. El esfuerzo del Wooloo se pasó todo un día golpeando su cabeza contra la reja y logró su libertad. Pero si está fuera de los límites, no se supone que debamos ir ahí. O sea, era obvio que el bendito Wooloo se iba a escapar. Este freaking Hop es un... Aparte de ser un mal entrenador Pokémon es incompetente. Y no sabe mirar más allá de los problemas de la sociedad. Slumbering Will. Lo bueno es que nomás lo dejas inconsciente y no matas. Porque si los mataras en tus torneos habría genocidio. Habría tremendas controversias. ¿Alguna vez en la serie un Pokémon literalmente ha muerto? O sea, sí es que cuando mueren hacen una escena dramática de que oh no. Usó toda su energía y ahora cerró sus ojos y no ha vuelto a abrirlos. Pero no literalmente digamos un Charizard calcinando a otro Pokémon. Ok, Hop, tuve por ahí y yo iré por acá. Oh my God, el césped. Ya estamos en zona de peligro. Vamos Andy, ese Wooloo puede estar en peligro. Tal vez se cayó de cabeza como una tortuga y no puede levantarse. Hop. ¿Entraste a Silent Hill? ¡Holy shit! ¡Gimme! ¡Gimme! ¡Únete a mí! ¡Wow! ¡Lord! Ah, ¿tú eres el Pokémon espada entonces? Ok, Kroki. Esta es la misión. ¡Róbale la espada y apuñálalo con ella! ¡Aruña! ¡Ve por los ojos! ¡Ah, rayos! Es una ilusión. ¿El monito no tiene efecto? Ok, ahora sí no podemos ver. Maybe. Oh, nos quedamos dormidos. Ah, Lee, ¿cómo nos encontraste? Los estaba esperando, pero ninguno de ustedes apareció. Y por eso vino a buscarlas. Güey, ¿y dónde rayos está el Wooloo? Venimos a rescatar al Wooloo. ¡Yeah! Charizard vino volando y se llevó al Wooloo. Mira, ahora tengo un Kroki. Mejor alejar al Kroki de la cocina, si no va a encontrar los cuchillos. ¡Oh, guau! Ese Kroki es adorable. Escuché las noticias del joven Leon. Estoy feliz de que alguien me dijera. Se fueron al bosque, ¿verdad? Bueno, aquí tienes. ¿En serio? Me pierdo el embosque, preocupo a mi madre y recibo dinero. ¡Nice! Ah, recuerda que Kroki ganará todas las batallas por ti. ¡Yeah! Yo solo tengo que cargarlo. Pero no lo fuerzas demasiado. Bueno, si Kroki iba a ser mi starter y iba a ser el primero, lo voy a forzar todo lo posible. Oh, ¿eso dónde? ¡Oh, Dios mío! Me regaló 30.000 dólares. O como se llame la moneda de este lugar. Si es como dólares japoneses, entonces en verdad me regaló 30 dólares. Pero nice. Wait, ¿por qué hay Bulus en el pasillo? Ahora puedes ver a los pokémones en el césped. Nice. Ok, vamos a ver qué tal bueno es ese miado. En mi internet se cayó el directo. El directo sigue andando de mi lado, creo. Pero creo que afectó un poco cuando saqué el miado. Payday, ¿qué hace? Payday, diversas monedas caen y infligen dinero. También dinero es ganado en batalla. Ok, gimme. ¡Yeah! ¿Gané plata? Slash. ¿Qué rayos fue eso? Ok. Chicken... Chickpa... What? Ok, esto tiene que ser de las habilidades únicas de los personajes. De los pokémones, ¿verdad? Miado no encontró Oranberry, ¿guá? Oh my god, ni se te ocurra morir. Ahora, ¿por qué estás comiendo, Miado? Ok, esta batalla está durando más de lo esperado. Y ese Scowlet me está pateando el trasero. Ok, creo que encárgate. Ok, esto se supone que me baja la defensa, ¿no? Ah, ¿ahora quieres usar tacleada? Bueno, rasguño tus ojos. Ok, a ver... Es ganada experiencia. ¡Yeah! ¡Wow! Y este Meowth ganó más experiencia que Kroki. Tremendo. Kroki aprendió a provocar. Y gané 50. Día de pago, duplica la cantidad de dinero que te dan al realizar el combate. Ok. A ver el profesor de este lugar. Yo solo capturo los que voy a usar. Los demás solo son peones. Necesito saber... Es que no me sé exactamente cuáles son las evoluciones primarias por si quiero conseguir ese pájaro o caballero. Bowark. Ah, ya, también está ese perro extraño. Ese perro que nació en este mundo con un collar o algo así. ¿Qué pasa con hoy, Leon? Buscando por información de Pokémon super fuertes. Y ese es un Jumper. Jumper es un verdadero campeón que viene a ayudarte aquí a ti. Él me ha venido a buscar varias veces cuando me he perdido en el camino. Y así es como su entrenadora, Sonia. Ok, Sonia era el rival de él anteriormente. Gusto de conocerte. Mi nombre es Sonia, asistente del profesor. Y este es Andy. No entrenador Pokémon y también es mudo. El pájaro que te encuentras en esa zona es la primera etapa... Oh, entonces tengo que agarrar ese pájaro. Ese Pokémon está lleno de waifus. Maybe. Es raro porque la mayoría... Recientemente han estado haciendo bastantes Pokémon que se transforman en... O sea, muchos han estado diciendo que están dejando más de ser monstruos. Y la mayoría... Oh my God, qué raya eso. Y han empezado a ser más como bípedos. Así que adoptan más la forma humana que ser animales y ese tipo de cosas. Por eso la gente estaba un poco preocupada cuando hicieron los tres starters. Y es que, oh no, se paran en dos patas. Ahora pueden hacer vainas antro con ellos. Oh, Rotten Phone. Oh yeah, en Pokémon Soy Luna no había introducido que... Ahora los humanos pueden crear sus propios Pokémones. Específicamente ese celular. Ok. Wow, literalmente hay un vacío aquí. No pusieron paredes en este mundo. Hay una fosa de oscuridad ahí. Tú, tú te has ido del centro Pokémon, ¿verdad? Significa que tienes un Pokémon, un Pokédex, ¿verdad? Sí. Ah, me encanta acosar a nuevos entrenadores. Siempre es útil. Y también me gusta darle pociones sin ninguna razón. Wow, sé que han mejorado estos lugares. Ok, Andy, ¿este es tu primer centro Pokémon? No, claro que no. Ok, ustedes, entréguenme Pokémonas y ¿por qué hay un Pokémon dormido aquí arriba? Ok, en serio. Todas esas cosas que tengan esa cara... Son Pokémones generados por humanos, ¿verdad? No hay manera de que... De que un Pokémon literalmente decida vivir encima de una terminal así. Sí, restaura mis Pokémones, por favor. Sí, pero ¿qué son los Rotoms en sí? Oh my God, Wulu. ¿Cuánto? ¡Pájaro! Mío. Ok, Rookie D. Te unirás a mi equipo, quieras o no. Ok, si presiono X, entonces puedo tirar pocos bolos. ¡Eres mío! ¡Ajá! Rookie D. Rookie D. Rookie D. La emulsión en el nivel 18. Ok. Son electricidad viva técnicamente. ¿What? Ok. Ok, si ellas son estridicidad viva, técnicamente, ¿cómo entonces la gente los anda metiendo en dispositivos como un celular o algo así? Además ellos pueden hablar, porque recuerdo que el que tenía Ash podía hablar. Ok, cuando tengo oficialmente a mi cuervo lo voy a llamar Sirto o lo puede Lord. Porque me encanta ese nombre. Gracias por ver el video.